La luna de los valles, la compañera de la soledad Tu corazón me adobe, en la tensa queranta Tu corazón me adobe y vado a la tensa queranta Y nunca fallaste, la noche entera te sueles quedar Con un tanto guardia, en el medalla Solomón canto, guardia de estrellas en el medanar Luna, lundita, vallista, candilera, encendido, silencio, cálculo La rosa de un amante que te regaló La rosa de caminante que viaja en tu corazón Segurita Luna, lundita, vallista, candilera, encendido, silencio, cálculo Luna de molinos, desgrada, cublas, tu lado canto Anochecidas, ambas, cómplices de amor Anochecidas, ambas, ballistas, cómplices de amor La rosa de acaso, la cierra del sol, la mañana es mi mar Niña, mujer temprana, muere a la clara Niña, mujer temprana, orgullosa, muere a la clara Luna, lundita, vallista, candilera, encendido, silencio, cálculo La rosa de un amante que te regaló La rosa de caminante que viaja en tu corazón ¡Muchas gracias! La tengo que tener quieta, la bailarín linda Para bailarla, eh Decime, como la gente lo sigue a través de una red social y demás Lo puede decir vos, lo dice aquí Nos sigue a partir de FEU El FEU del grupo es Grupo Generaciones O si no, el FEU de la representante es Lili Generaciones Ahí se contactan con nosotros Y también hacemos shows privados y eventos Contamos con sonido propio, movilidad propia Así que cualquier cosita se comunican Y vamos y animamos su fiesta, el divorcio, lo que sea No, no, porque tengo un amigo de San Vicente que me está preguntando ¿Cómo los contacto? Así que por eso, igual también ya vamos a pasar el contacto directo de Lili aquí Para que hablen con ella La verdad, que te quiero decir otra cosa Hace rato que no veo un pibe jovencito como vos Que cante tan bien Muchas gracias ¿Estudias canto o es totalmente natural? La verdad, te soy sincero Canto nunca, nunca estudié siempre Todo lo que sé de canto Todo lo que conozco, gracias a mi viejo Que Dios lo tenga la gloria Y todo lo que aprendí fue gracias a él Perfecto, felicitaciones Señoras y señores, el 7 de Julio en el Club En la Sociedad Fomento San José a partir de las 21 horas Vamos a tener los chicos de Caimanta Que vienen desde Salta a Buenos Aires Vamos a estar con Cecilia Rondán La Voz del Alma Vamos a estar con estos amigos que están aquí en vivo Generaciones Vamos a estar con los amigos también De El Conjuro Folk Antes de hacer su teatro en Canning Va a estar Valet Lobos Van a estar los amigos de Valet Bransen Y también vamos a tener A Folklores de mi Tierra Esto es el sábado 7 de Julio En la Sociedad Fomento San José Un salón hermosísimo Donde van a tener la posibilidad Ustedes mismos De escuchar diferentes grupos musicales Pero con una trayectoria Todos muy buenos Y la verdad que tenía muchísimas ganas De tener dos generaciones aquí en vivo Agradezco a Lili Quien es la que maneja a los chicos Y tan gentilmente acedió a venir aquí A los programas en el día de hoy Es muy importante para Cañuelas Para nosotros en la ciudad de Cañuelas Encontrarnos y tener esta clase de músicos Aquí en las radios Esta radio que se escucha en todo Cañuelas Es la más escuchada de nuestra ciudad Y le estamos transmitiendo a toda la gente de nuestra ciudad Esta hermosa música Te voy a pedir un tema más Y lo vamos a liberar Para que después tranquilo ustedes Antes que nada Si querés contarme Cómo viene Generaciones Dónde van a estar mañana Dónde están esta noche Cómo viene el tema de Generaciones Todo tuyo el micrófono Saludar a alguien No sé lo que se te ocurra Decir Tenés el micrófono a disposición Y bueno, mandamos saludos a toda la audiencia Que nos está escuchando También a toda nuestra familia La gente que nos está viendo en vivo A través de Facebook Exactamente Está transmitiendo Lili en vivo A través de Facebook Saludamos aquí A los amigos de Generaciones Muchísimas gracias a Lili Que está haciendo un trabajo Desde que llegó Tremendo de discusiones Muy bien Si, la verdad que si Lili Lili es una genia Y bueno Vamos a despedirnos Con una última chacarerita Para que pueda bailar La gente también Que está en su casa calientita Está fresco ahora Perfecto Y esta chacarera Y la samba Y lo que cantaron Y muchísimo más El 7 de Julio Estos amigos de Generaciones Aprovechen Yo les voy a decir una cosa Aprovechen los grupos Que empiezan a la mía cañuelas Porque a partir del año que viene Vamos a tener que ir a lugares Más que importantes Para verlos Así que aprovechen Este 7 de Julio Generaciones en Cañuelas En el Club San José De esta manera Van a estar sonando Chacareritas alegrinas No tenés Me espera Más que esperar Levanta sus cosechas Dentro de los hombres Un sueño germina Con luz verdadera Mi eterna fantasía Suenan las guitarras Dulces melodías Laten mis engañas Tocando las semillas Seguridad Viente de la madre Que a todos comunican Mirar y darte cuenta Es el suelo que brisas Descudo se nacen Llantos y alegrías Al crecer no quedas La esencia de la vida Me siento un abrazo Donde alguien me espera Que estos te acoplan Existencial y eterna Suenan las guitarras Dulces melodías Laten mis entrañas Pujando las semillas Muchísimas gracias Y así señor De esta manera Pasaba y pasó Para todos ustedes Los amigos que están ahí Viendo en vivo de Facebook Lo que...